Vamos al móvil, en la calle Pasteur, el acto conmemorativo, 28 años de la voladura de la AMI, allí está Agustina Girón. Sí, Hugo, porque ahora sí, ya comienza a llenarse este espacio, el espacio que fue organizado específicamente para familiares, para sobrevivientes y también para políticos, distintos invitados, personas que se han acercado aquí a esta zona para poder formar parte de esta conmemoración a los 28 años de este atentado. Como te mencionaba recién, son 5 los oradores que están previstos. Gisela Buzaniche va a conducir este acto, pero quienes van a hablar son 3 familiares de víctimas que han estado aquí. Hay también, van a estar, perdón, también las palabras de Amos Linetsky, que es el presidente de la AMIA, y Danita Weinstein, sobreviviente del atentado. Esos son los 5 oradores que están previstos. Estuvo recién ensayando hace instantes Javier Calamaro, que va a cantar una canción. Pero este no es el único acto de conmemoración que hay por los 28 años del atentado. Este es el primero que se realiza después de dos años de manera presencial, por supuesto, por la pandemia. Pero desde hace ya varios días que hay distintos homenajes a todas las víctimas del atentado a la AMIA. Uno de los homenajes, por ejemplo, involucra a varios artistas, entre ellos Víctor Heredia, se escribió una canción específicamente para esta ocasión, una canción que fue interpretada por familiares que son músicos también. Así que en ese sentido también siempre la AMIA intenta dar un tinte artístico y lúdico a este atentado. Así que en ese sentido también hubo un trabajo muy artístico detrás de ello. Y un dato interesante tiene que ver, esto es algo nuevo que se ha realizado para este año y que lo han difundido. Es un nuevo sitio web que lanzó la AMIA, en el cual se puede recordar a las víctimas del atentado. De hecho, quienes recorran la plataforma pueden encontrar las fotos y cada una de las historias de las víctimas con un video que cuenta justamente la historia de esa persona que ha perdido la vida. 85ausencias.amia.org.ar es el sitio para quienes quieran visitarlo. Ayer también hubo un acto similar a este, pero con la juventud de la AMIA. Así que son muchas las actividades que se han estado realizando para conmemorar a las víctimas del atentado a la AMIA. Homenajes que concluyen hoy con este acto central aquí en la puerta de la AMIA, en Paster y Viamonte. Donde ya está todo organizado para que a las 9.53, hora exacta en la que ocurrió el atentado, comiencen a sonar las sirenas y se le dé inicio al acto oficial y central. Completísimo el informe, Agustina. Agustina, vamos a estar ahí seguramente en ese minuto, 9.53, acto de homenaje a las víctimas del atentado. 85 muertos, 300 heridos, todavía resuenan. La emoción, después de lo que pasó hace 28 años, estamos en el móvil con Agustina Girón. Vamos a volver en instantes, por supuesto.